Lo que quiero porque tengo una cuenta con varios cero OVJ es el equipo campeón Y yo soy un equipo petrolero Mario Rudy que me se vinieron Han haciendo ruido por el guanquero Pero ya a la fama se le fue pa' el culo Y se le he perdido que fue con mi dinero Ojalá que no sea pasajero Porque si es por mí ahora comerán del suelo Estando solo fumo y plato Ya casi ni canto no controlo el juego Me quieren que así sin consecuencia Vente sucio mundo donde me fallero No confío en mi propia sombra Ya no la me sombra, me hago el ciego Amar nadie mi amistad en el frío A menos que por mí me da la mano al fuego Filo de puta, carallo Sopa de macaco, hay eso merda Ningún rap es pretino jode con el capelino Sin rap es jode con el capelino Le jodan por culino Igual más treinta se fueron los veinte Es necesario que me consienten Y me diente de cortar la cuenta Va a dejar de un herencia a mi descendiente Ese secreto es más consecuente Que lo intenten hasta que revienten Va a darme en el cuarto y sepa que se siente Seré vivo con tu gente siempre La fama es una puta de ojos verdes Que puede que me llame lunes por viernes Y cuando me llames yo voy a atenderte Porque en el momento en que lo dudes pierdes Yo sigo líbrame de los demonios Los amigos falsos y de patrimonio Porque ahorita con la pelazón es obvio Que cualquier mujer quiere que... Porque siempre tengo marihuana buena Sino donde quiero y me lleno de odio A por esos caros traigo y con helados Pate lamentado y malditos de odio A veces me pasa que pido la cuenta Y me dicen que va por la casa todo Me tiro una foto con él descargado Después me despide y me vuelve al coño Me la creo ni yo me lo creo Me despido en fotos y no soy campeón Teniendo emociones en mi camino Me hacía leyendo, buscaba un rimeo Hubo gente vestido de amigos Que acabaron siendo asentos mariseos Que los mamás ponen Luego saludan con una sonrisa cuando los veo Prácticamente de una mente Que está con el lleno de venoso de uno Y yo aquí burla de relajado Venga, pacho vacilando mi culo Donde veo compromisos huyos Los que no me preguntan no me discuyo No tranceo con los tíos tuyos Nunca hablo de más ni me meto en chanchullo ¿De qué carajo me frontean ustedes? Recuerden que yo les llevo las redes Obvite y huela por la iguena Cada que contiene me hace más me encuentre Que buena que Carlos dijo una vez Pero de igual manera lo diré de nuevo Y después no saca los arruedos Y después ya me va a dar el huevo Y después ya retumbió a ser nadie Y al otro día estar en este juego Muy pocos logran mantenerse reales La mayoría se los come el ego Pero pa' todos esos fulano Que les di la mano y se obestearon luego Solo traigo un último mensaje Tengo 150 kilos de sobrepeso Y el médico me manda a hacer ejercicio Que me vea cantando a capelito ese weón Va a decir que no hago ejercicio No, que debería correr No, que debería hacer ejercicio Un, dos, tres Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!